Hemos asistido a un accidente de motocicleta en el que se ha producido una salida de vía de una moto con dos ocupantes. El primero de ellos se trata de un varón de 21 años que presenta traumatismo craneal moderado que ha requerido aislamiento de vía aérea y está siendo trasladado en estos momentos al hospital clínico. El segundo es un varón de 26 años que presenta policontusiones en principio de carácter leve y que está siendo trasladado a la Fundación Jiménez Díaz. La Fundación Jiménez Díaz